Buenas, queridos amigos míos, vamos a hacer un ofrecimiento a la Comisión Árabe, a las personas que tienen árabe, espíritu árabe. Ustedes ven aquí uvas, yo le he puesto uvas, miren la uva de esta de morada sin pipa, no tiene que ser así, yo le pongo uva. Y dátiles, debajo le pongo semillas de lenteja, maíz, y dátiles por todos los alrededores. ¿Por qué? Porque a los árabes le encantan mucho los dátiles, y creo que viene de esa zona. He encontrado una fajita de estas que se hacen los kebabs, son unas fajitas que las venden en los centros, en los supermercados, y son fajitas, le voy a decir ahora mismo el nombre. Son tortillas mexicanas, tortillas mexicanas, pero ustedes mismos la pueden hacer, la pueden hacer de harina sin levadura, y tostarla en el horno y dedicársela a los espíritus árabes. A ellos les gusta, dentro aquí de esta fajita hay pasas, como ustedes ven, ven, hay pasas. A ver, les voy a decir qué es lo que son las pasas, porque hay gente que a lo mejor no entiende. Estas son pasas, a ellos les encantan tradicionalmente las pasas, los granos que huelen, como la carcuma, el comino, a las comisiones indias. Le encantan, perdón, las comisiones árabes, le encantan mucho los olores fuertes. Entonces, yo le he puesto un té de hierbabuena con menta. Ellos, no hay manera, la comisión árabe, si usted tiene un árabe en su cuadro espiritual, a ellos le encantan mucho los té. Pueden hacerle té y ponerle incienso. Pueden hacerle un té de canila, un té de hierbabuena, como yo le hice, y un té de menta. La menta, el té de menta y la hierbabuena, estamos pidiendo prosperidad. Se lo dedicamos a él con, no se le echa azúcar. Y le tiramos miel por todos los lados, hilitos de miel, con unos gajitos de perejil, de hierbabuena, si tenéis. Y se lo dedicamos a la comisión árabe. Comisión árabe, para que la comisión árabe, tratar con ese espíritu. Que hay gente que no se le pone, también podéis ponerle un licor, un vino sin alcohol, ¿ok? Licores dulces, esos licores que son dulces, que son como la crema de vie, a ellos les encantan. Yo hallé esto hoy para ofrecerlo, porque mucha gente se dedica a la comisión gitana, a los indios, pero los árabes no saben qué ponerle. Los dátiles son de los árabes, eso no puede faltar en una ofrenda a los árabes. Amigos míos, les quería mostrar esto. Las tortillitas mexicanas, son mexicanas, pero los árabes, antiguamente la hacían con harina sin levadura, y la comían y le envolvían su paquete, dátiles o lo que sea, lo envolvían dentro y lo comían. Ustedes lo pueden hacer asados o horneado, que eran muy duras y se la pueden poner encima. También le pueden poner mucha fruta. Podéis poner fruta de todo tipo. A mí me apetecía ponerle uva. Y hoy, pues ya saben, tenía eso en mi presentimiento, y digo, lo voy a hacer y se lo voy a poner a mi árabe tan lindo y hermoso. Muchas bendiciones, y ya tenéis una idea de cómo atender a los árabes, porque los árabes también son gente del comercio. La comisión árabe son gente de negocio, son gente próspera, que heredan tierras, casas, antiguamente. Hay que ponerle muchas piedras de colores, mucho cofre con tesoro, mucha arena del mar, y si es del desierto la pueden conseguir mejor, pero yo la equivalo en arena del mar. Tengo un reloj de arena también para la comisión árabe, y se lo pongo porque le hace ilusión. Le pongo un vaso de agua con arena también a la comisión árabe, y no se lo dejo mucho tiempo porque luego huele mal. El que tiene comisión árabe tiene que atenderlo. No solamente, yo veo que se dedican a la comisión india, a la comisión gitana, y los árabes qué. Entonces, los árabes también permiten, son fieles, entre comillas, depende de la zona de que esté tratando su árabe. Que eso se sabe a través de una investigación espiritual, qué tipo de árabe usted tiene, cómo fue su vida antes, cómo fue en la reencarnación que hizo con usted, cómo fue su vida pasada. Entonces, es muy importante coleccionar monedas, piedras preciosas, dependiendo del árabe que tenga, ¿ok? A mí lo único que me falta ya es el camello. El camello es lo único que me falta. Pero, a ver, es para identificar esa comisión árabe. Hagan esta obra con dátiles, que aunque pongan otra cosa, que le pongan dátiles. Los árabes son del buen comer, les gusta comer, les gustan las frutas, las uvas. Miren en la película de los árabes, a un árabe, una película marroquí de árabes, no faltan las frutas ni los dátiles. Ni falta la comida, la carne. Entonces, es importante también hacerle comidita, un arroz con carne y ponérselo en las tortillitas mexicanas. Ustedes la pueden hacer a mano con harina sin levadura. Hacer la tortillita ustedes a mano, eso lleva un proceso bastante laborioso. Bueno, amigos míos, recuerden que mi correo es lemelucieta.gmail.com Ok, para consulta de pago, debajo de mi video, o si no lo pongo en este video, lo pongo en otro, está mi número. Que hay gente que pregunta el número y no se entera. Entonces, si quieres saber de mí, al correo lemelucieta.gmail.com Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.